Hoy vamos a hacer un aguachile del monte, miren, puro chilito verde de la cosecha de mi mamá. Mira, ven carnalito para acá, para que vean nada más, mi mamá aquí sembró sus chilitos. Ah, tiene sembradillo. Ah, tiene sembradillo la doña, mira, le vamos a echar de este chile, que la neta no sé cómo se llama este chile, este chiltepín. Dice mi mamá que este chiltepín, pero no le creo yo porque está muy diferente. Está muy alargadito, este está muy alargadito, pero está, está especial para esta receta que vamos a hacer, mira. Se va a llamar aguachile del monte. Ah, bárbaro. ¿Con esto será o vamos y cortamos otros pocos? No, con eso. No, ven, te vamos a cortar otros pocos. Oye, ¿tienes más sembradillo? Ah, bárbaro, te van a dar pro campo. Mira, guachate, nada más. Aquí mi mamá tiene una parcela de chiltepines, mira. Aquí hay, mira. ¿Sí serán chiltepines estos, carnal? Pues sí parece. Mira, porque están muy gordos. Pues mi mamá dice que son chiltepines. Y lo que diga mi mamá, eso es. Mira. Ah, bárbaro. Mira, aquí hay otro. Mira, estos con estos. Mira. Ya son un montón, mamá. Mira, vente para acá. Acá hay otra. Otra matita, mira. Este es, ¿será chiltepines este? Eh, mira, medio raro, mamá. Pues se ven parecidos, fíjate, se ven parecidos. Ya le pegaron un golpe aquí. ¿Qué pasó con los vecinos? Acá, acá está, mira. Otro chilito. Bueno, ya con eso es porque es mucho chile. Vente, carnalito. Ahora vámonos al molcajete. Vamos, Juan. Mira, carnalito. Aquí está la cosecha de mi mamá. Chiltepines verdes, chiltepines secos. Y estos chilitos alargaditos que quién sabe que sean. A veces se les llama injertos, ¿va? Injertos. Bueno, todos estos chiles, carnalito, los vamos a echar aquí en este molcajete. Le vamos a dejar caer un ajo y le vamos a poner un puñito de pimienta. Pimienta bolita. Pimienta bola. Pimienta bola porque está, como está entera, al momento de reventarla, sabe bien buena. Entonces, mira. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Está tronado. Están tronando los chiltepines. Está tronando el ajo. Mira, se va a hacer como una pastita, mira. Mira, bárbaro. Ay, bárbaro. Tampoco no. Inga, su huele bien machín. El ajo y el chile. Ah, hasta acá da el olor. ¿Va a que huele bien machín? Sí, huele bien machín. Ay, ya se me está haciendo agua la boca. Con que no se nos haga agua la cola. Porque con el chile. Con el chile. Mira, esa pastona, mira. Esa pastona. Entonces, ahora le vamos a dejar caer una poca de sal, mira. Una poco mucha. Ahí está, mira. Y le seguimos. Meneando, mira. ¿Cómo la ves? Se está mirando bien. Esta receta, carnalito, no va a llevar nada, eh. Nada de salsas, nada de clamatos, nada. No, no, no. Es así como es, nomás. Es como su nombre, pues, del monte naturalista. Es del monte. Es sabor al monte. Es como si anduvieras en el monte. Y vas al río y sacas unos camarones. Sacas unos camarones y te haces tus ahogaditos con sabor a monte, va. Mira, mira. Mira, no más. Mira, no más. Mira, no más le voy a echar unos poquitos para que veas cómo va a quedar la salsita esta. Mira, carnalito. Mira. Ay, a ver, vamos a probarla. A ver. Ay, qué brava está, pero qué sabrosa. Vamos a echarle más limón. Y por último, carnalito, aquí está el último limón porque, pues, tampoco no es limonada, va. Tampoco no es limonada. Mira. Vamos a menearle. Mira, el caldito. Mira. Ah. Bueno. Ahora le vamos a poner camarones. Estos camarones, pues, como ya se la saben, partiditos por el lomo y le quitamos la tripita. Le vamos a echar un puñito. Otro poquito más, porque somos muchos. Y los vamos a menear. Mira, no más. Hombre de vida. Mira, no más. Mira, según yo, ahorita que probé. Ay, qué bueno se mira esto. Según ahorita que probé, le hace falta una poquita más de sal. Mira. Una poquita de sal. Ahí está. Y de una vez le vamos a agregar su cebollita moradita, mira. ¿Unerdurita? Sí, cebollita moradita. Mucha. Para que nos salga bigote. Como nuestro compa barbas de mazatlán. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Mira. Entonces, a triunfar, carnalito. Aquí el rollo es comértelos cuando tú quieras. Hay gente que le gusta que estén poco curtidos. Hay gente que le gusta que estén muy curtidos. Pues ya eso depende de cada quien va. Hay gente que le gusta el camarón blando. Hay gente que le gusta el camarón duro. Así es. Hay quien le gusta crudo y como sea. Bueno. Ahí quedó. Y ahora le vamos a poner unos poquitos de pepinos. El aguachile es lo más fácil del mundo para hacer. Yo no sé por qué de repente te encuentras aguachiles malos, va. De repente te encuentras aguachiles malos tan fácil que es hacerlo. Limón, sal, pimienta, tantito ajo. Y quien te pegó. Mira. ¿Listo, carnalito? Listo. Y ahora. Llegó la hora de triunfar. Mira. Mira. ¿Así na? Ajá, bárbaro. Ey, ¿por qué estás salivando? No, pues se miró bien bueno. Vamos a echarle poquita verdurita. Este no lleva nada, carnalito, eh. Nada no lleva. Ni salsa, ni nada. Y así es como queda un aguachile con sabor del monte. Mira, mira. El montón de... Ay, qué bueno se miran. Ahí va la mordida, eh. Mira. ¡Venga! Está enchiloso, pero está sabroso, eh. Otra mordida. A ver. Receta de tres minutos, chavalos. Ahí va. Picosos, pero sabrosos. Chulada, plebe. Ahí estamos, plebe. Un saludote.